En las composiciones de un servidor Gilberto Dosedo, puro corrido GS Y con este no vamos hasta la H, mi compa Kike, ¡ámonos viejón! Y si piensan que todo ha sido fácil Pues muy equivocados están La vida siempre me puso enfrente De cosas que la gente no sabrá Solo miran los lujos que traigo Pero no ven lo que me costó Piensan que de un día para otro A mí la vida me sonrió Pero levanta y va a salte Hasta que un día se me dio Nunca se den por vencidos Que para todos sale el sol Tengo amigos que mucho a mí me aprecian Y mi mano para ellos está Nunca le doy la espalda a nadie Porque sé que necesitan Mucha gente a mí me respalda Aquí en la H y en Michoacán No crean que soy un cualquiera Muchos corriente sabrán Cuatro letras la bandera Que siempre he de llevar Aquí les dejo el corrido El hombre no ha de llevar De las composiciones Y puro corrido GS Y puro GS Music Viajón Y puro